¿Qué es el evento de la Ciudad de Barranquilla? Es un evento en el que hacemos cierre de todo el proceso de acompañamiento que realizamos durante 20 semanas a empresas de la ciudad de Barranquilla. 22 empresas en total que hemos venido acompañando a lo largo de estos 5 meses. Esas empresas han recibido acompañamiento en 4 áreas claves. El área de negocios, el área de marketing, el área de producto y el área de finanzas. Para lograr la sostenibilidad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas tengan la capacidad de solventar sus costos y sus gastos a través del logro del punto de equilibrio. Afortunado por haber estado seleccionado dentro de este grupo de Apps.co beneficiado a través de la empresa Punto Estratégico. Y bueno, hemos logrado nuestro punto de equilibrio que era el hito en esta campaña, en esta actividad y gracias por todo. Me siento feliz porque hemos llegado al final de todo este entrenamiento con estos emprendedores que están hoy exponiendo sus casos de éxito y mostrándonos los resultados importantes que han podido encontrar con este fabuloso programa. Estamos transformando vidas desde el gobierno de Colombia. Estamos cambiando la manera de hacer negocios desde los emprendimientos digitales y estamos súper orgullosos de lo que se está gestando en Colombia.